Bueno, amigos, ya regresamos del corte, ya regresamos del corte con este tema muy bueno, muy importante para la sociedad hoy. Sí, es muy comentado, sobre todo. El corte muy exótico, porque hay, por ejemplo, hay escuelas donde venden estos chicles que adentro tienen tatuajes, entonces mucha gente que ahora tiene ya tatuajes es porque así inició esta aventura del tatuaje, poniéndose estos tatuajes que salían en los chicles. También empezaba un poco cuando eran pequeños, como que se comían sus chicles y le salían la figurita, ay, yo la quiero, yo la quiero, y se lo ponían. Como que desde pequeños viene eso, desde que te lo metes en el chicle y pues ya dices, pues hay que ponernos, ¿no? Sí, yo cuando me vi su primer tatuaje, me decían, no, no te tatúes, mamá, ya se he tatuado. Pero platíquenos más o menos, ¿cómo es tu tatuaje? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? Para que también la gente se ponga un poquito. Ah, es una frase la que tengo, es una frase la que tengo, pero ahorita, no es que me arrepienta, pero digo, me hubiera puesto otra cosa, ¿no? Pero está, está padre, me gusta. ¿Con qué motivo hiciste eso? No, pero o sea, lo importante es que no te arrepientes, lo que decía yo al principio, o sea, no arrepentirse, sino pues verlo ya como algo que pasó y ya. Recuerda también nuestras redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar en Facebook? Nos pueden encontrar en Facebook como Llegale MVM, así es que como ya los hemos comentado también, queremos que nos comenten sus fotos sobre los tatuajes, igual tuvieron un tatuaje como las imágenes que pasamos hace rato. ¡Qué horror! Y pues coméntenos sobre los tatuajes y por qué se hicieron también el tatuaje. Sobre todo, ¿cómo fue esa experiencia? Porque estaba leyendo que los lugares en donde más suele es en las costillas, o sea, es que de los huesos, ¿no? Exactamente, porque no hay mucho músculo. Así es, entonces estaría súper padre que nos comentaran cómo fue esa experiencia. Oye, ¿qué parte también se han tatuado? Oye, sí, de verdad, muchísimas gracias. Ya estamos en las redes sociales y nos han comentado a través de Inbox. Adriana Bascal dice, somos cuerpo de energía y somos atraídos en ello. Eso significan mis tatuajes, fuerza, energía y mucha dedicación. También nos habló Ricardo Jiménez, dice, el tatuaje puede ser un impulsor para una transformación interior, como yo que solo busco el símbolo y no el arte. Algunas cosas como la perfección y otras, bueno, a mí no me importó el costo, lo que me importó fue hacerlo. Y por último, Adriana nos dice, el traer un tatuaje para mí es una forma de vida. Puedo decir que tu cuerpo es bello tal y como está. Me gustó mucho la reacción de Adriana, de esta última chica, porque ese es el chiste del tatuaje, ¿no? La forma, como tú lo quieras ver en todos los videos. Qué buenos comentarios, porque se sienten bien consigo mismos, a pesar de lo que se hayan tatuado. Y manejan varios elementos que los representan a ellos mismos y hablan sobre su personalidad. Así es. Aparte, yo creo, muchos, por ejemplo, te preguntan, oye, ¿qué significa tu tatuaje? O sea, si yo me quiero poner un toro o un perro, no es tanto, pues, tómanse lo que quieran. Exactamente, por ejemplo, hace rato le pregunté a mi amigo, oye, ¿qué significa tu tatuaje? Y, o sea, es lógico que era una rosa de los vientos, pero yo quería que como que me diera un significado más... Algo más filosófico. Algo más profundo y me dice, pues, es una rosa de los vientos. O sea, y definitivamente, obvio, tenía razón, porque pues también yo la arreglé en preguntar, pero ya después me explicó qué significaba su familia. Entonces, bueno, también es súper padre el significado que cada uno le da. Yo creo que a veces le das significado dependiendo de la situación con quien sea. Sí, así es. Y también de cada persona pues le da diferente significado, ¿no? Dependiendo también de su historia que ha tenido y qué significa cada cosa para ella. Por ejemplo, también el tatuaje... Antes en comerciales les platicaba de un señor que tenía, que se había tatuado las caras de sus hijos. No sé si te acuerdas, Walter, que lo comenté. Así es, y de este lado, la cara de su mamá. Entonces, bueno, también ahí es otro tipo de tatuaje. No es simplemente una imagen, sino ya es algo más íntimo, más familiar. Así es, algo importante para ellos que significa tanto que desean tatuarlo. Así es, exactamente. Por ejemplo, en un momento más vamos a tener una cápsula muy importante que les hice sobre la historia del tatuaje. Y yo me quedé impresionado de verdad por la historia que hay detrás del tatuaje. Porque no es así como decir, se inventó el tatuaje en tal lugar y ya. No, sino trae una historia. Y eso es súper padre, porque vamos a descubrir qué hay detrás de la historia del tatuaje. Yo creo que viene ahí un poco, ¿ya has visto el video donde una amiguita está como con palijitos pegándole? Ahí algo de atrás. Bueno, no sé si lo viste, ¿ya lo viste ese video? Está un poco, es muy artesanal. Hasta a mí me dolió. Esta forma de hacer tatuajes, porque esta es una forma muy padre de hacer tatuajes y muy dolorosa. Porque, bueno, es artesanal con henna. Entonces, es con una espina y con la misma espina va clavando en la piel de la persona. Creo que tardan como una semana para terminar el tatuaje, ¿no? Así es, pero bueno. Ahorita vamos a ver un video sobre lo que estaba platicando Axel, que él oíste. Así es que nos va a contar un poco más sobre el tatuaje. Veanlo. Hay de diferentes tamaños, colores y formas. Algunos son más abstractos, otros con algún mensaje o simplemente imágenes. El tatuaje es sin lugar a dudas una forma de expresión que las personas han deseado plasmar en sus cuerpos. El tatuaje tiene una historia un poco complicada. Ya que no se sabe a fin de cierta cómo fue el origen de ellos. Lo poco que se conoce es que tuvo sus inicios en la frontera entre Europa y Asia aproximadamente 5.000 años antes de nuestro siglo. Y tenía diversos significados. Desde atributos curativos, otros que mostraban la osadía de las personas o simplemente algunas tribus decidían hacerlo como señal de identidad. En 1991, durante una expedición a los Alpes, se descubrió a un hombre. Los estudios científicos posteriores al descubrimiento recabaron que el cadáver tenía alrededor de 3.300 años enterrado ahí. Pero lo más sorprendente es que tenía tatuajes. Las dinacías egipcias fueron las primeras en practicar el arte del tatuaje. Por ejemplo, existen momias que aún estando embalsamadas, tienen diversos puntos y líneas hechas con jena. En el año 297 a.C. los japoneses deseaban ponerse tatuajes en su cuerpo simplemente por decoración. Incluso, todo aquel que practicaba el arte de poner tatuajes era considerado un sensei, ya que mezclaba lo abstracto con lo colorido. Los romanos tampoco se quedan atrás. Y es que junto con los griegos, utilizaban los tatuajes para marcar a todo aquel que cometía delito. Por lo que los tatuajes eran una mina de oro para los doctores, ya que se volvió una práctica muy común entre ellos. ¿Cuál era esa práctica? Exacto, remover los tatuajes. En las guerras durante las cruzadas, los tatuajes comenzaron a adquirir otro sentido. Todo caballero que tuviera en su cuerpo tatuajes era señal de heroísmo, nobleza y una gran posición social. En 1891 se crea la primera máquina para hacer tatuajes. Samuel O'Reilly fue el primero en crear esto, inspirado en una obra que había visto de Thomas Alva Edison. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis marcaban a los judíos con números de serie, como si se tratara de una identificación para poder humillarlos. Es importante recordar que la cultura judía no permite los tatuajes. En la misma guerra, los soldados se tatuaban el nombre de su amada. Esto era para recordar que no debían desistir durante sus batallas. La nueva era de los tatuajes resurge a partir de los años 60 y 70, cuando los hippies catalogaron al tatuaje como un arte, elaborando diseños fabulosos, haciéndolos muy populares entre la sociedad. Como dato curioso, Dennis Afner, un ex militar del norte de Estados Unidos y amante de los felinos, se tatuó todo su cuerpo. El objetivo de Afner era parecerse lo más posible a un gato o tigre. En el mundo, era conocido como Catman. Lamentablemente, el hombre gato murió en 2012, convirtiéndose en una leyenda para el mundo de tatuajes. Actualmente, la mayoría de los países ya permiten los tatuajes. Muchas personas los impregnan en sus fieles para recordarles algún momento especial de sus vidas. Artistas internacionales portan con orgullo sus tatuajes. E incluso, existen rankings catalogando al mejor tatuador del mundo. ¡Síguele en Llegale! Amigos, ¿qué tal el video? Realmente esto nos sorprende esta técnica que ocupaba la señora, ¿no? Así es lo que les decía antes de iniciar la cápsula. La técnica la hacen con una espina, después la incrustan en una madera y agarran la jena y la van picando como si fuera un martillo. No me imagino el dolor que han de sentir las personas que se ponen en ese tipo de tatuajes artesanales. Y es lo que estábamos comentando, que nada más de verlo ya nos solía, sentíamos el dolor así como que ¡Ay, no! ¿Cómo es que se lo puede decir a una persona? Que las personas que lo tenían en la cara, imagínate el dolor. Eso, por lo que estoy investigando, era que las tribus seleccionaban este tipo de cosas para identificarse. Por ejemplo, les voy a dar como un ejemplo. En la película de King Kong, en la nueva película de King Kong, los habitantes del norte tienen un tatuaje de color amarillo en sus caras. Y los del sur tienen un tatuaje color azul. Entonces, desde ahí también viene como esta tradición de los tatuajes, de ver cómo se utilizan. Pero, ¿qué tal también en la Segunda Guerra Mundial? Que los soldados nazis ocupaban a los judíos para, pues, les ponían un tatuaje para marcarlos y para humillarlos. También como algo que mencionabas, que, bueno, los ponían o los tatuaban de un color amarillo u otro azul. Entonces, como que ahorita, desde unos tiempos para acá, se han estado viendo tatuajes como de colores. Porque antes era como que muy tradicional verlos nada más de color negro. O como la señora que pasó al final toda tatuada de tigre, nos comentaba un cámara que es su suegra. Bueno, nosotros seguimos aquí y vamos a un video muy importante sobre un tatuaje, pero como en tercera dimensión. Entonces, no sé si lo quieren ver. ¡Claro! ¡Vamos a verlo! Chavos, pues, ¿qué les pareció este video? La verdad, estos tatuajes están impresionantes porque vean cómo mueven muy. El movimiento de hombros es muy importante para que se mueva, ¿no? Y es algo muy importante también porque ahí se le da el valor no solamente al tatuaje, sino al artista que hace eso. Pero fíjate, fíjate, Axel, que para hacer ese tipo de tatuajes debes ir con una especialista de 3D porque uno que haga letras así no creo que te vaya a quedar así de la misma manera. Puedes mover el hombro, ¿no? Como los de los Beatles. Y realmente tienen que echarle muchas ganas, ¿no? Porque tienen que adecuarlo a cierta forma en su cuerpo que cuando hagan el movimiento, realmente se haga el movimiento. Y no como que hagan el movimiento y como que no se vea nada. Por ejemplo, el efecto de los ojos, también vieron ese tatuaje, el grandote con los ojos. O sea, no solamente es como, ok, ya, te tatuó y ya. Sino también dentro del iris, del ojo, venían cosas también muy interesantes que uno se queda. ¿Y cómo es que hacen eso, no? O sea, por ejemplo, aquí en Oaxaca no sé si existe algo. No lo he visto, ¿eh? ¿No? No se lo hagan, no. Pero bueno, antes de seguir con este tema tan interesante, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos hablando sobre los tatuajes. ¡Chau! 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 ¡Gracias!